Vaya, reta a Mincho a comerse la mitad del pepino, dice Vaya Parranda Vaya No hombre, es un mentira, hombre, de la parranda Vaya pues Listo Ahora Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana Lleva premio, lleva premio Mincho te voy a dar tus pesos y ganas Es algo pues Sí, es algo Lleva premio, lleva premio Lleva premio, lleva premio Lleva premio, gané porque no tengo para dárselo Lleva premio, tiene que ganar porque no tengo el dólar premio de la mincho Y jura que va a ganar Agarre ánimo, niñatita Agarre ánimo, niñatita Agarre ánimo, niñatita, no sé qué parece este Ah, sí, una tragona, manogolosa No, pero no voy a... Allá, qué hermosa Bárbara niñatita Qué rica Bárbara niñatita En la bala No, es que como ella está acostumbrada a comerse unos buenos pepinos, grandes. Más con limón y salsa. ¿Por qué está la rienda, chino? No, es que es golosa, es que la glenda es golosa para comer. Es que como los que pagan que hay alguien de chiquita, así o así, dice, golosa. Estamos hablando de comer, chino. No me quedas. Yo creo que me quedaron el dedo en la garganta para quitarle lo que dije a la vea. ¿Por qué? Lo que me está calentando la sangre, ¿sabes qué? Yo vi los videos y me quedé en la garganta. Lo que me cae mal la sangre es que ¿por qué? Los grandes chiquitos te te pides en la baja y no huevos, no. Ajá. No sé. Es peligroso, chino. Los legos. Yo no he comido huevos. No he comido huevos. No he comido huevos. a los guineos también para las las manzanas y todos y que dice que los no le gusta dice no lo va a pasar el chino ya pidió café la clenda es que la técnica mi geraño verdadero si me lo han prohibido pero yo te vamos a esperar el esta casando tambien no solo yo no solo yo para que vean solo uno es hombre vos si esta fresquito esta fresquito agatalo chino y siempre me ha dicho que han querido hacer ese reto vamos para aqui que le pase se lo acabo de sacar a la gallina porque esta caliente es que caliente estaba como esta haciendo frio esta la boca esta la boca y el tamaño de un chucuco que la esta y no hay repollo vean yo dos uno para el uno para la el No, no me dañan su tiempo. No, ahorita no. Julia, más para la llave, por si lo echas. Más para la llave. Aquí para que se lo vomitamos. Tapame este bolado. No creo que se puede bajar. ¿La glenda? No. Yo no. Lo único que ha comido es algo bueno. Espere pues. ¿Qué vas a hacer? Quebrarlo. Ya es todo Micho, aquí está el limón, ven y ve. Micho, te vas a perder pues. La serie. Te lo vas a comer. Te lo vas a comer. Te lo vas a probar. Bien. ¿Si le gustan los huevos? Voy a experimentar a ver si lo pasa. Pero que feo. ¿Para que lo hueles pues? Yo nunca, yo si he entendado pasar los huevos y no los pasa. Usted me comprende a mi, William. Para que vea. Yo no. Los de tortugas son ricos. Pero que yo como usted y yo los de tortugas. ¿Por qué? Son los pequeños. Dale. Yo ni de tortugas ni de este. Pero con paparón. Está chino. Está chino. No, no. Dale, dale, dale. A ver. Tomáselo. 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 Adentro. Ahí. Tomáselo. 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 Así hace leve. Tendránlo para arriba. Ay, poca. Vaya, va. Él lo tragó. Él lo tragó. Él lo tragó. Sí, él lo comió. Pero lo alicuó primero. Yo tengo aquí a la Gaby que lo alicuó. Y aquí le llegaba. Y así le hacía el licuado. Primero de allí. Y así le tragaba. Ah, pues pierde te bajan los huevos, chino. Ah, pues ahí. Son buenos. Es que dicen que todos los hablan rosados. Las yemas. Ah. Las yemas. Sí, las yemas. Ah. Las yemas. Es igual que el sabor de huevos a tortugas. Tiene las yemas. Ah, sí. Ay. No, pues voy a la arruinada que no puedes. Es la única. William también. William me comprende. Ahí estamos. Amante. ¿Vaya a conseguirle la mamá? Tiene el paloma mamá en la mano. No, tiene el paloma mamá en la mano. Ah. No, pues no. Para esa mamá. Sí. Se le va a chockear el tema. Está loco. Se le va bien. Se le va a chockear el tema. Se le va a chockear el tema. Mío. No, pues yo no le voy a dejar de darle. Pero yo hasta acá está ahí así. ¿Qué están haciendo ahí? A las gallinas ya. Mmm. Ocho ya. Ocho ya está. Ocho ya está. Es un juguito para el recaudo. Es un juguito para el recaudo. Y aquí está. Hola. Cabe. No cabe todo, va. Lo están lineando porque vamos a caerse y después de echarlo. Está hirviendo. Sí. Sí. Es un juguito. Ahí está el otro. Ahí está la tienda. Ahí está la tienda. Llévaselo, llévaselo. Ahí hay otro huevo. Llévaselo. 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 No, a la norma. No, a la norma los pasos. No, a la norma los pasos. No, a la norma los pasos. Un huevo. ¡Llévaselo, a la norma los pasos! ¿Vas a la norma y todo? Llévaso. Verás. No, a la norma. A la norma. Ahí le toco la boca. Hagamos una cosa. Hagamos unos papelitos con números y acá se entiende la bichas que le toque y se lo tienen que comer. Chino. Chémele sal. Toma, chino. Aquí todos los coman. Ahora, Mari, no toma también. Chéle sal al limón. Vaya, no pasa. Vaya, mamá, que no le haya pasado lo que tiene. La y tan la del lomo para que no vayas. Nos traje una camisa en el chorreo ¿Qué te vas a poner? Un plaitazo, espérame No nos bajas Y se lo voy a abrir de aquí Este chorro Como que es regadera Se nos enloquece por un rato Mincho Ahí está enloquece con los huevos No sé Ay, asimia el corazón Hacelo por Por la hermandad No queremos ver Hágalo por todos los suscriptores que tanto la aprecian Y por el chile también Y por su hermano Hágalo por todos los suscriptores que me están apoyando Oye Por eso lo va a hacer Yo estoy agradecida No, vamos a ver si es cierto Si tu hermano pudo, vas a poder Porque tu hermano no pudo No las mismas No, vamos a botar todo No No Tragatelo de un solo No te tapé la nariz Porque no Dele ahora Tragatelo Tragatelo No No Si ni a la boca Si se le entrampó la quejada Donde que le subió Es que ella lo bota Ella lo bota Ella lo bota Porque no le apases No le apases No le apases así con leal Ni tocó a la boca Que no le apases Que no le apases Que el cacarote va a espinar en el pecho Y los otros como hace pues No lo apases De los chiles El chile aquella vez El chile lo tuvo más en la boca Ah si Ah si es verdad Pero Es que como este es indio Por eso No No mejor los chiles De tortugas hay que hacerle la prueba Ni de esos po Ellos son más chiquitos pa Si De los de mañaturas Los más chiquitos Te gusta El tortugas bajo las yemas No pero es más rico Es más rico Déjame comer los dos El de tortugas El de tortugas no te revienta la boca No te riegas Es el cabal Es el cabal Es el cabal de un solo El de tortugas Es el cabal de un solo 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 Más mejor para alivianarte Cree que no Esto es el cabal de un chumpo Ah este Eduardo tiene un montón de animales Todo la leyenda la vez pasada medio Eduardo te llamamos también va Si Porque el guay está bien Ah Ya la vamos a media Préstame Ya la puse Ya la puse Ya la puse Ya la puse Esto no sirve como se hizo Hay que rectificar aquí Y lo peor que hacer es el cabal de un solo Vamos ya Esto Hay que hacerlo así Hay que hacerlo así No pero dijeron que hablo así En dos dijo la Mari No A mi me dijo Pero en dos era así Pensó que la había entendido Por eso yo le iba a citar la cara Me dijo Yo le dije que en dos No sientes Si Si No sientes ¿Qué pasó? Eran cuatro Eran cuatro entonces No No Eran cuatro No 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 Vamos adentro de la esquina La lavar las manos ¿Mari? ¿Mari? ¿No me dijo que sí? ¿Trabajo me están haciendo? ¿Qué es esto? ¿No? ¿No? ¿No hay dos cositas? ¿Sí? ¿Por eso? ¿No lo pueden tener? Nosotros lo vamos a hacer así para venir a hacer una salida. ¿No? ¿Con ustedes? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Qué le hicieron hierro? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Sí, ahí está. ¿Oigan a la pila entonces ya, Mincho, para moverla? ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Oigan la pila que pasó de esta bolita en escuela? Sí, participaban. ¿Eso? vamos a piquen eso entre todos para que les abunde de ahí si no es así los unen de vuelta monté el zapato